Muy buenas a todos, seguimos aquí un día más con Autonauts Si es que he tardado unos cuantos días Pero por fin he conseguido reunir las 300 monedas Que nos hace falta para conseguir a un perrete Eh, ando con problemillas De roca, vale Ando con problemillas de roca porque Bueno, básicamente no me da abasto la cosa No me da abasto la cosa en reparar las casas Construcciones diversas, varias Así que me temo que al final Todo este tipo de montañas y cosas así Voy a tener que romperlas Y no me va a quedar otra, pero bueno, son cosas que Bueno, por aquí tengo unas cuantas Es que me mola el rollo de decoración, ven las montañitas Pero bueno, como veis aquí tengo cosillas puestas Y demás, que ahora iremos echando un vistacillo Bueno, bien El caso es que Como ya he dicho, ya tengo las 300 monedas Así que Vamos a ello, ¿no? Para qué enredar más He estado liado, bastante liado Ya sabéis que las misiones Bueno, si no lo sabéis os lo explico Ah, por cierto, esto se ve muy guay, mira, como se ve aquí los 100 Eh, perfecto, increíble, ahora se ve moradito Tenemos la esquina, tenemos todo Es que nos queda, nadie menos, eh Nadie menos nos queda Bueno, a ver, me vengo aquí Bueno, os explico porque he estado profundizando más en el tema de las misiones Y os explico cosas que se pueden hacer y no Y os van a venir bien, ¿vale? Bueno, en primer lugar se pueden dejar a medias las misiones Es decir, yo tengo por ejemplo aquí los cuerpos de bot ¿Vale? Que me ha vuelto a salir la misión Llevo 22 de 53 y digo Es que esto va a tardar Prefiero que continúe con otra cosa O sea, lo puedo cancelar Pero no se quita lo que llevo ya acumulado Con lo cual se queda ahí guardado Y es como perfecto Digo, bueno, pues ahora me interesan los cubos Puma, acepto los cubos Empiezo con los cubos Y ya estaría, ¿vale? Entonces puedo cancelar los cubos Volver a los cuerpos Y así de esa manera Pues bueno, mientras gasto de una cosa Y espero a que se regenere Para poder terminar de llenarlo Me puedo poner con otra cosa Y así, pues bueno He automatizado un poco más El de Mario este Y me ha sido un poquito más fácil Dicho esto Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Tenemos ya 300 monedas justas Así que voy a sacar a un perrete No sé a cuál de los dos Si al número uno o al número dos Bueno, sacamos al número uno, ¿no? Para empezar Yo creo que es obtener Ahí lo tenemos Tienes un plano para un nuevo artefacto Recoge una muestra de tu puerto espacial Ok Bueno, pues aquí está el perrito Mírale ¿Qué hago? Le cojo ¿Qué hace este perrito? Estoy izquierdo O sea, lo puedo coger Lo puedo dejar Pero ¿qué hace la perra? Lo que pone que es una perra Número uno Sí Uh, ahora está durmiendo ¿Qué hace este perro en sí? O sea, ¿qué función tiene? ¿Es decorativa? ¿Hace algo? ¿No hace nada? Tenemos un perrete ¿Qué hace el perrete? ¿Traerá cosas? ¿Estaba lamiendo una pata? Sí ¿Da vueltas? Se lomba Se pira Olfatea Usmea O sea, lo que viene a ser un perro, ¿no? Ajá Vale Si yo cojo un palo y se lo tiro ¿Hara algo con el palo? En plan Por la risa, ¿sabéis? No puede ser una cosa Vale, parece que nos sigue Vale, he cogido un palo El palo no se lo puedo dar ¿Y si lo dejo aquí? Es que no hay muchas opciones con ello, ¿verdad? Se sienta Me espera O sea, que es un simple animal de compañía Y sin más, ¿no? Y dormir Ajá Vale, o sea que Vale, o sea que es un perrete sin más, ¿no? No tiene mucha más historia ¿A dónde va? O sea Parte de la mesa es siempre la parte izquierda De atrás, concretamente Ajá ¿Y si yo viajo por ahí? ¿Me sigue? No O sea que puedo cogerle Y ya estaría, ¿no? Es un perrete que vive por ahí Va a su bola Ajá Vale, y en el tema de si yo quiero hacer más perros ¿Cómo sería esto de los perros? O sea, en plan Yo quiero hacer más ¿Puedo hacer más? Sí, puedo hacer más O sea Vale, vale, vale Es una vaca Una oveja Y un palo Ajá Y puedo hacer más perros Ok, ok ¿Dónde está el perro? Vale, trinco al perro Voy a traerlo, yo que sé Aquí A ver si hace algo O sea que Una vaca Una oveja Y un palo Ok, ok Vale, pues ya está aquí el perrete ¿Y hace algo el perrete por aquí o no? ¿Va la comida a la brevadera o no? Este loco me pienso Ojo que está acabando Venga, quítalo un poquito para que se vea Vale, pues no hace gran cosa por lo que veo, ¿no? Bueno, como no hace gran cosa Le voy a poner lo de las gallinas Que se le verá más Y así se camufla Para que me cuide el gallinero Vale, pues quiero hacer uno Me imagino que aquí también se hará, ¿no? Vale, la alpaca tal Y el perro Ok, pues quiero hacer uno No es que me sobren las vacas Pero... Pero... No, 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 no Aquí, 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 aquí Vale, y una ovejita Está togada Para adentro Voy a trincar un palo Mira, aquí hay un palo, ¿no? Sí, perfecto Vale, coge un palito Que vamos a hacer ¡Otro perrito! Vale, pues lo pongo aquí Voy a hacer un perrete ¿Estos? ¿Vamos a hacer otro perrete? Pues ya estaría ¿Jugar entre ellos o algo? Uh, este es más grande Este perrete es más grande, eh ¡Ojito! Nada, pues hace lo mismo No hacen gran cosa, ¿no? Tengo ahí unos perrelles ¡Unos perretes! Tengo unos perretes Y aquí nada, ¿no? Aquí son los cuatro animales De marras Y aquí hago perretes ¡Qué bueno! Bueno, pues tenemos Perretes En un futuro imagino Que habrá que hacerle huesos De algún tipo Y dárselos de comer Y esas cosas Y nos servirán para algo Podrían ser ayudantes En plan que nos recogiesen las cosas Y las colocasen en su sitio No, yo que sé Rollo perro Que la mastrae así Y le enseñan esas cosas Vale, bueno, pues Te diría Ya está Hasta aquí Pero es que bueno Estuve, como ya sabéis Haciendo aquí Gastando un montón de piedra Que no tengo Que por cierto Voy a ponerles A la peña esta De las piedras Ah, es que al final, claro Vale, claro Tú es el que recoges Esta piedra de aquí Y estás sin Vale Voy a cambiar a la gente De zona Les voy a mandar Yo que sé Le voy a mandar A quitar piedra gorda O sea Me daba pena quitar esto Pero le voy a mandar aquí Que quiten la piedra gorda Y que la lleven ya aquí Porque es que si no Esto Con esto no avanzo En la vida Llevo con eso Básicamente Ya he entregado Los 30 cuadros Pero llevo 310 Con lo cual Todavía me quedan 790 por hacer Y es como una cura Bueno, 790 no Pero vamos Da igual 690 Me da lo mismo El caso El caso es que Ojito Ojito con ello A ver Donde estoy Vale, aquí Vale, pues vamos a ir cambiándoles Me da mucha pena La verdad Pero es que es Es un poquito lo que hay ¿Sabes? Vale, perfecto A quitar roca Como si no hubiese Mañana Y tú Lo mismo Y voy a poner a más gente A A más gente A recoger piedra Para que sea mucho más rápido Y avance todo Más rápido Vale, estos dos Por aquí Ok, tiene que haber uno Que esté quitando Por ahí Vamos a quitar A poner Perdón Por aquí El organizador de Piedra Pero piedra A pedrusco O sea, piedra A pedrusco, eh Ojito ahí Vale, vienen por aquí En cuanto me quiten una Que no sé dónde me quitarán una Pero me quitarán una Bueno, vamos a hacer una cosa Como había piedras aquí ¿Dónde estaban? Aquí Vale La pongo de aquí Le cambio el objetivo allí Y ya estaría Y con eso pues nos valdría Vale, esto me lo vas a hacer Hasta tener las manos llenas Y Esto Ahí Te vas a poner grandete Te vas a poner Daqui aquí Eso es Y me las vas a dejar Aquí Vale, es que esto está vacísimo Vacísimo He hecho Ya os digo Bastante del castillo De hecho Puse por el castillo Por ahí Para verlo Y ver cómo quedaba Y demás Ahora lo quitaremos Y lo haremos de nuevo Para que lo veáis Así que Pero antes tengo que traer La piedrecilla para acá ¿Ves? Le puedo decir al perrete Perrete Pilla el pedrusco ahí En la boquita esa tan pequeña Que tienes Y me lo llevas para allá Que lo mismo no le cabe ¿No? Pero Pues ya es un intento Pues ya es un intento Bien Bueno pues La verdad es que Me ha llevado Un par de días De unas cuantas horas El estar farmeando ahí Las misioncillas Pero al final Oye pues Tenemos un perrete Yo pensé que iba a hacer algo más Sinceramente Pero parece ser que no Que no hace mucho más El perrete Simplemente es un animal más Que pues me imagino Que en un futuro Pues le darán Más cosas a hacer ¿No? Algo producirá O abono O estiércol O vete tú a saber ¿Qué? Imagino que tendremos Que darle de comer Algo Supongamos Y lo castigoso Es que están a falta Pues mira Este está a falta De dos piedras Y este está a falta De siete piedras Pues nada Ni tan mal He estado farmeando Un montón de cosas He estado cancelando Misiones Las cuales Pues bueno O tardaba mucho En hacer O no tenía Las está cancelando directamente Y he estado pasando A cosas que tenía He estado haciendo palas Cubos Ejes Cosas de metal De todo un poco ¿Veis? Ahí sigue a tope este Que pues mira Le va a dar una buena tanda ahora Pues ni tan mal Mira Se nos queda Pues eso A un viaje y medio Para otras diez Y mientras pues voy haciendo esto Y vamos a ir avanzando Con cosillas Ojo los carros ¿Eh? Vamos a los carros ahí Vale Pues por fin llegamos Eso es Te damos aquí A manos vacías Y para siempre Ahora Ayuda al otro A traer piedra Ok Bien Nos venimos al castillo He estado probando Hidal Así que vamos a quitarlo Para que lo veáis bien Porque aquí gaste Muchísima piedra Quizás demasiada Pero bueno Nos venimos aquí Que ya sabes Que es donde tengo Todas las piezas del castillo Y bueno Tenemos dos tipos de puerta La puerta del puente Levalizo El cual todavía no sé Cómo se mueve Ni cómo hace nada Para que levante el ancla O sea Levante el puente Luego tenemos a su vez La puerta del castillo Normal y corriente El cual viene con unos pinchitos Para bajar y subir Que todavía no he probado A ver si funciona Y luego tenemos Dos tipos de torre Tenemos La torre normal Y la torre en plan torreón Y luego pues bueno Tenemos 40 paredes de castillo Que nos vendrá bien Yo había puesto aquí Para ir probando Pero hay mucho setillo Mucha tal Y se me ha ocurrido Hacer una cosa ¿Me dará para rodear esto? No lo sé si me dará para rodear esto Pero podemos probarlo A ver O sea Podemos poner por ejemplo A ver Poner El A lo mejor es mucho Bueno ahora quito sino la caja Porque son No tengo excesivas paredes A ver Yo iba a poner estas cuatro de esquinas No Esto va a ser Va a ser muy grande Tenemos que ponerlo en otro lado Vamos a ponerlo Por ejemplo Mira aquí Que tengo el hueco limpito Vale pues vamos a ver Tenemos por un En primer lugar Lo que es el puente Vale Todo esto para que veáis el castillo Luego tenemos Los cuatro torreones Que le podemos poner por ejemplo Aquí Y luego ya veremos si lo movemos Aquí Lo podemos poner Tal que aquí Tal que aquí A ver Uno más a la izquierda Y estos pues bueno Ponemos aquí uno En plata así en medio Por darle otra estética Ahora los movemos más Y luego tenemos las paredes Vale esto sería así Así Eso es Ahora corregimos Todos los movimientos Necesarios Aunque bueno Así tampoco queda mal Estos torrones ¿no? Que sobresalcan así un poco Pues a lo mejor No queda mal Que sobresalga así Este no puede sobresalir O sea Este es Sí Y Nada Queda muy feo No me gusta Ahí estamos Métete para adentro Eso es Una para adentro Y así veis como queda El castillito Bueno A ver ¿Cuántas paredes me quedan? Seis Me quedan seis paredes Bueno Sí Avanzo A ver Me quedan seis Vale Vamos a ver Para usarlo todo ¿Sabéis? Esto ya es por Por darle un buen uso A todo esto A ver Si yo pongo esto aquí Eso es Y ahora Yo hago Tal que así No sé si me va a dar A ver Porque no sé Si me va a dar La puerta Ahí Ahí Justo Uy como controlo Vale Pues ya estaría Bueno Esto ahora quedaría Que me quedaría Una torre Bueno Vamos a Moverlo Aquí en medio Más o menos Eso es Para que quede un poquito Más centrado Bueno No queda mucho Pero a ver ¿Cómo sería centrado? Aquí más o menos Más o menos Y tampoco Una que otra ¿Cómo controlo ya esto? Increíble ¡Ay! Y eso sería el castillo Luego podríamos poner Un castillo dentro Incluso de De estas casas En plan Meterlo dentro Porque esto A ver Si yo lo cojo Entero así Lo Muevo Para ¡Uh! Que me entra ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Vale Ahora lo que tengo Que hacer es Mover esto aquí Este a este lado Este a este lado ¡Ok! Vamos Vamos a mover Un par de farolas Para que se ilumine Un poco esto O le traigo Antorchas ¿Le traigo antorchas? Vamos a por las antorchas Espérate Aquí Voy a ponerle antorchas ¿No? Que yo creo que antorchas Queda un poco mejor A lo mejor no ilumina tanto Pero le va a dar Un toquecillo Vale Yo creo que con estas Suficiente Vale Vamos a ir poniéndolas Por aquí En las esquinitas Efectivamente No iluminarán tanto Pero bueno Ahora vemos A ver como queda la cosa Vale Pon un aquí en medio Y la otra por aquí Por ejemplo No sé Si más o menos Que le dé un Un toque Tampoco hace falta Que sea ahí Y tal Bueno Por cierto Nos queda una puerta ¿No? Sí Vamos a quitar Este torreón De aquí Le vamos a poner La puerta trasera Que como os digo ¿Veis? Tiene ahí Así Pero claro Yo no sé si esto Se puede utilizar ¿O no? ¿No? No No tiene No tiene opción ninguna Es simplemente decorativo ¿Vale? Y tenemos Por las dos puertas La del puente elevadizo Y luego tenemos La puerta Pues bueno La típica puerta ¿No? Que con el cierre Y demás Esto lo suyo sería Alargarlo más para adelante Que cruce un río O algo así Y alargarle Pues las columnas Para que quede un poquito Más guay Y luego esta puerta Ponesela aquí Pero bueno Ya va a gustos De decoración Y demás Vamos a verlo De este modo Qué bonito Con la luna Ahí ¿No? Qué grande Bueno Vamos a ver El castillo Pues esto sería El castillo Con el perrete Ya hemos visto Dos cosas nuevas De que bueno Pues oye Ni tan mal ¿No? Le da un toque Ahí de ambientación Por la noche Bueno Perfecto Bueno Ya está teniendo piedras Por lo que veo ¿No? Porque ya están Los castillos hechos Ya les han de comer Ya está produciendo Otra vez Cosillas buenas Así que yo lo voy A ir dejando Por aquí Ya tenemos El castillo Ya tenemos El perro Ya sinceramente Nos quedan Pocas cosas De hecho A ver Ya lo que nos queda Es de pocas cosas ¿No? De 20 De 10 20 A lo mejor Que queda Bueno Nos queda el otro perro El de 300 Pero yo creo que Por aquí Salvo a lo mejor Que me dé por hacer Un capítulo Viendo pues los trajes Y vistiéndoles Y demás Yo diría que Estoy por Por finalizada Lo que viene a ser La actualización nueva Ya sería Farmear lo que nos queda Escuchar sonidos Ver trajes Pero bueno Que eso ya requiere Un poquito más De pues De seguir farmeando Y seguir consiguiendo cosas Pero a grandes rasgos Ya habéis visto Todo lo importante Todo lo nuevo Como interactúa Todo Las luces El arte Los colonos De nivel superior Así que me guardaré Un capitulillo más Pues bueno Intentando terminar Los colonos Estos O sea Los mods de colonos Ya sabéis que esto Es lo más tedioso Intentaré incluso Dejar alguna noche El ordenador encendido Porque ya sabéis Que estoy grabando Otras cosas Hago otras historias Y bueno Es un poco complicado El farmear Estos corazones La última vez Me llevo bastante Y al final Mirar La de casas Que tuve que hacer Para que se hiciese Mucho más rápido Y con estas Es que no puedo Por el tema de la piedra O sea Es que necesito 10 de piedra Y es que la piedra Se acaba O sea Si gasto Demasiada piedra Y La gasto Y no consigo Hacer los corazones Nos quedamos Sin poder terminar De ninguna de las maneras Así que claro A ver Tengo piedra de sobra Yo creo que A lo largo de todo el mapa Si Tenemos piedra de sobra Y con esto que voy a quitar Yo espero que quitando Todo esto de aquí Recordad como era esto De bonito Porque lo vamos a A destrozar literalmente Mira Mira como ya están Las hormiguitas aquí Madre mía Bueno El caso es Que No me enrollo más Que vamos a farmear corazones No sé cuánto trataré De entrar en el siguiente Ya viendo lo último Final del todo Espero que no sea mucho De verdad Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Que ya me enrollo como la persis Adiós Chao Chao